Gullas, gullas para Regino Regino Zamora Mariposas del pensamiento volaron Desesperadamente perdidos en la distancia Aquí mi alma nuevamente se anidaron Pero cuando digas se me alivié con tu presencia Me has hecho parte como levió mi asunto Mi gloria de chica me te vas y te me has dejado Ven y me das a la radio por olvidarte Si no quieres volver a mi regla de soledad Me te lo pido que esto es muy lejos de ti Te olvido no me tengas conmigo Cariño yo me siento con confianza Soy débil y me la paso tomando Y yo voy gritando mi pena Porque mi amor te está llamando Pero tu indolente no viene Y mi herida sigue sangrando Y yo voy gritando mi pena Porque mi amor te está llamando Pero tu indolente no viene Y mi herida sigue sangrando Y yo voy gritando Haciendo lo tan grande de un amor con desolid En mi guayamo tan tremendo callo siento fin Si me llamo un tome que pierda la razón Muevo el tome que le nobleza el piñazo Me dejas todas pañitas a la cara del amor La gente dice por qué me pasó tomando Pero no entiendes mi amor desesperado Me critican porque a veces se llora Me dejas todas pañitas y no entiendes mi amor Y yo voy gritando mi pena Porque mi amor te está llamando Pero el tritulete no viene Y que hay una silla sacrando Y yo voy gritando mi pena Porque mi amor te está llamando Pero el tritulete no viene Y me llamo y me sangrando Ay, ay, ay Y yo voy gritando mi pena Y yo voy gritando mi pena Porque mi amor te está llamando Pero el tritulete no viene Y que hay una silla sacrando Y que hay una silla sacrando ¡Gracias!